el ibex ha marcado un máximo intradía en los 9.327 puntos pero ha perdido fuerza poco a poco y ha cerrado plano en los 9.259 puntos casi todos los valores del selectivo han cerrado en positivo pero no ha podido superar la barrera de los 9.300 puntos debido a las caídas en valores como celnex que se ha dejado un 2% o inditex que es la compañía más grande del ibex y ha caído un 1.6% también ha tenido algo que ver wall street que ha comenzado la sesión superando sus máximos históricos pero se ha girado a la baja y ha arrastrado al resto de bolsas europeas dentro del ámbito empresarial sigue coleando la opa que lanzó ayer six sobre bm hoy la compañía española ha subido un 2% y se suma así al 38% del repunte que observó en la jornada de ayer al cierre de hoy sus acciones se pagan a 35 con 78 euros por encima de los 34 euros del precio de la opa en otros mercados el barril de bren cotiza la baja y se paga a 61 dólares mientras que el euro se cambia por un dólar con 10 centavos pueden seguir informados en bolsamania puntocom